¿Por casualidad es usted el señor O'Brien, Ray O'Brien? Sí, soy Ray O'Brien y usted es Francisca Riaño, ¿no? Mi hermano me habló de usted. ¿Quién es ese hombre? El señor O'Brien está considerado en Texas como un proscrito, un fuera de la ley. Soy una mujer hecha y derecha. Todo el mundo me vigila noche y día como si aún debiera estar jugando con las muñecas. ¿Quién eres tú para decirme lo que debo hacer? Tú eres un gringo. ¿Cómo va a tener un oficial mexicano a un gringo por lugar teniente? Dale el revólver. Está llegando Camargo. ¿Que viene Camargo? ¿Está seguro? Sí, viene con todos sus hombres. ¿Qué? Hija mía. Lo lamento. Los culpables serán castillados. Yo me ocuparé de ello. ¿Qué te parecen 500 pesos por espada, vivo o muerto? Te aconsejo que no lo hagas. ¿Quién mató a mi hermano? No lo sé. Promete que me ayudará a descubrir quién le asesinó. Buenos días, O'Brien. ¿Sabes que ofrecen una recompensa por mí? Riaño no consentirá que olviden. Dejará que te libres de espada y luego irá contra ti. La muerte de Alfredo fue un accidente. Ambos sabemos por qué. Hace muchos años. Quedan cuatro todavía. Más mummy. Más ví川. Chó? Quedan cuatro todavía. ¿No? Quedan cuatro ainda. Porque tú me hagas bastanteossing. 비ro. ¡Gracias!